pues vamos a continuar con nuestra lectura se me cortó hace un momento y bueno pues nos quedamos pendientes por hacer la opción número 3 de exparejas mira incluso me cambié porque ya empezó a refrescar mucho la tarde y como te había comentado pues estoy agripada pero no moví el paquetito que correspondía a la opción número 3 yo sé que cuando el video se corta hay personas que se enojan ni lo califican mal pero realmente no me preocupa eso porque no es algo que yo haya planeado que haya premeditado pero creo que cuando el mensaje ya está dado pues lo tengo que subir lo tengo que subir independientemente de que esté cortado o no entonces vamos con la opción número 3 este video es continuación de la primera parte si tú quieres elegir entre tres opciones yo te invito a que busques la primera parte que yo voy a dejar el link al subir este video para que puedas elegir entre las tres opciones estamos haciendo una lectura mini, 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 mini de exparejas entonces ¿por qué mini? porque es muy breve el mensaje realmente como no tuve la ocasión de hacer las lecturas por signo porque estaban fallando los audios en todos los videos y la verdad es que pues es frustrante que estés trabajando y no se escuche el audio pues lo dejé de hacer pero bueno vamos a hacer una mini lectura y esta es la opción número 3 que es la pluma de color verde te decía ya habíamos destapado nuestro arcano ya habíamos destapado nuestro arcano y el arcano que nos salió es el arcano de los enamorados y el arcano de los enamorados tal y como te mencionaba anteriormente nos habla de una persona que tiene dudas que tiene el corazón dividido si es que está con otra persona en este momento pero yo te puedo decir que hay sentimientos en el corazón de esta persona pero al mismo tiempo que hay sentimientos de pareja también hay dudas hay muchas dudas en el corazón de esta personita si nosotros preguntamos por el pensamiento de esta persona con respecto a ti pues piensa con amor piensa en lo que tú representas en su vida pero piensa que tiene que tomar una decisión que el elegirte a ti el elegirte a ti permíteme el elegirte a ti implica renunciar a otro camino todavía hay dudas ahora esta elección no tiene que ver necesariamente con una tercera persona puede ser que en algunos casos pues sí esté rehaciendo su vida esta persona pero puede ser también que ya hubiera tenido una pareja anteriormente pero también puede ser que haya algo en la vida de esta persona que le impida comprometerse al 100% contigo porque se contrapone lo que existe en su vida contigo entonces no necesariamente te repito puede ser otra persona sino que puede ser una situación puede ser que su familia no te acepte puede ser que tu familia no lo acepte a él puede ser que haya que cambiarse de domicilio y que entonces esto implique tomar una decisión y todavía no esté listo pueden ser muchas cosas tú tienes que adecuar esta indecisión a lo que esta persona está viviendo contigo en este momento vamos a ver entonces aquí de hecho el que nos salga la carta de los enamorados pues me habla de que aquí no hay una terminación definitiva es más yo te diría que muchas veces la carta de los enamorados aunque hay duda pues me vaticina que va a haber una reconciliación por amor en algún momento cuando esta persona tome una decisión pero vamos a ver que nos dicen las cartas del arcángel Miguel fíjate como y de verdad te doy mi palabra de honor que yo no cambio las cartas ni las acomodo aquí nos habla de analizar opciones pues mira tal y como te dije es una persona que tiene dudas hay opciones en su vida tan es así que estamos comenzando con esta carta la carta primera nos habla de analizar opciones y aquí vemos a una persona que está entre dos caminos que no sabe qué hacer creo que esta persona ya está a punto de tomar una decisión no te preocupes porque además creo que esa decisión que va a tomar es una decisión que te favorece a ti te favorece porque creo que durante un tiempo esta persona se ha estado negando a sí mismo los sentimientos que ha tenido por ti y se ha mantenido en un camino que lo ha mantenido alejado de ti sin embargo está a punto de tomar una decisión basada en el análisis de las opciones que existen en su vida y creo que va a reconocer estos sentimientos que salen bien plasmados en esta carta los va a reconocer sabe perfectamente que los tiene por ti y se va a dar cuenta de que el camino correcto es venir hacia ti y creo que si en algún momento esta persona se había negado a tener una relación con nombre y con etiqueta es decir una relación de noviazgo a comprometerse algo que fuera más formal pues yo te diría que después de que se solucione todo esto y de que él o ella tome la decisión pertinente esta persona va a asumir un compromiso contigo y fíjate como en ocasiones perdiéndose gana porque yo creo que al momento de que tú estás viendo esta lectura tú te sientes perdedor porque dices es que esta persona se fue y no me eligió a mí pero este alejamiento creo que era necesario para que él o ella se haga consciente de lo importante que eres tú en su vida para que reconozca esos sentimientos que se ha venido negando y para que se dé cuenta que el camino correcto está contigo y no solamente el camino correcto sino que por fin termine asumiendo un compromiso al cual se había negado durante mucho tiempo así que aquí no todo está perdido si es una persona que está confundida pero tiene sentimientos y creo que si le das el tiempo sin presiones sin chantajes sin reclamos esta persona podría estar eligiéndote a ti y podría incluso comprometerse muchísimas gracias gracias